La participación en el torneo de fútbol de la amistad nos llevará por toda la zona norte. Los equipos disputarán este torneo con el afán de conseguir este trofeo, así como una premiación que ronda los 4 millones de colones en implementos deportivos y dinero en efectivo. Por ello, hacen grandes esfuerzos por llegar con lo mejor a cada partido. El equipo, pues, dichosamente, con tiempo hemos podido hacer un poco de partidos. Ya llevamos alrededor de siete partidos. Ahí vamos haciendo conjunto. El equipo siento que está fuerte. Tenemos una mezcla de juventud, mucho joven, y alrededor de un 70%, 70-75% son jóvenes, y el restante ya con gente de mucha experiencia. Y que estábamos sacando números, y hay alrededor de ocho jugadores que saben lo que son las finales de estos campeonatos. Entonces, creo que tenemos madurez y mucha juventud, gente joven que quiere sacar, relucir nuevamente la comunidad de Peje Viejo. Para algunas agrupaciones, este año será la primera ocasión de formar parte de este torneo, uno de los más prestigiosos en la región Huétar Norte, buscando dejarse esta edición 42. Pues el grupo, bien, queríamos jugar contra los mejores, estamos contra los mejores. San Josecito, Fortuna, Muelle, son equipos fuertes, son equipos aguerridos, son equipos de escuela, como decimos nosotros en el árbol popular. Y nosotros, pues, es un equipo relativamente nuevo, ya con otra cara del campeonato de Santa Clara. Venimos con el objetivo de ser campeones, igual que la mayoría de los equipos que entran acá. Venimos a, no venimos a participar, venimos a ser campeones. El apoyo del gobierno local es primordial para cumplir con una edición destacada y participativa, como lo será este 2016. Por ello, la Municipalidad de San Carlos se convierte en un aliado fundamental para apoyar el deporte en el cantón. Esto lo que me dice es que hay compromiso, pero hay compromiso los jugadores, hay compromiso la dirigencia, hay compromiso la prensa, entonces tiene que haber compromiso del gobierno local y del Comité Cantonal de Deportes y la Regulación de San Carlos, porque aquí no es el hecho de que me das la mano, no, es que tenemos que extender la mano. La Asociación de Árbitros de la Zona Norte serán los encargados de hacer valer el reglamento del fútbol. Ellos, junto a 28 equipos más, arrancarán la edición número 42 el próximo 31 de julio.